El cáncer colorectal es la patología oncológica, como bien dice la palabra, del aparato digestivo a nivel distal, es decir, del colon y recto. El sistema robótico puede ser especialmente útil en el tratamiento quirúrgico de esta patología. Te diría el cáncer de recto sobre todo porque es una zona, como sabéis, el recto está en la pelvis, es una zona confinada por una estructura ósea, una zona de difícil acceso, sobre todo si estamos hablando del recto bajo, donde la capacidad de movilidad que tienes en la zona es escasa, especialmente si son pacientes varones, donde sabemos que la pelvis es más estrecha y pacientes sobre todo obesos. Es una zona muy confinada y donde no es fácil hacer una cirugía de precisión, una disección de precisión, que al final es lo que uno quiere cuando trata cáncer de recto, porque requiere tener una disección muy afinada, donde tengas una buena cirugía de los ganglios linfáticos, donde están todas las estructuras preservadas, de manera que cuando se extirpa el cáncer sea una extirpación completa, con todos los márgenes limpios y sea una cirugía oncológica adecuada. Y eso el sistema robótico lo permite de una forma mucho más clara que otras vías como puede ser la laparoscopia. En el cáncer de colon, bueno, la ventaja sigue siendo la que hablamos del robot en general, es una cirugía pues meticulosa, precisa, donde el cirujano tiene un control de la situación de una forma muy fina en la consola de trabajo y por tanto también es una buena patología para ser intervenida con el robot. Bueno, las ventajas para el paciente, fundamentalmente las que él va a percibir de forma inmediata es, por un lado, pequeñas incisiones, porque el trabajo con el sistema robótico es a través de cánulas con incisiones de 8 milímetros, va a tener evidentemente menos problemas relacionados con las heridas, problemas de infección, problemas de hernias, el dolor en el postoperatorio evidentemente va a ser mucho menor y la estancia en el hospital también va a ser mucho más breve, es decir, el paciente enseguida va a poder deambular, empezará la ingesta oral también rápidamente, de manera que permitirá la alta en pocos días de estancia en el hospital y luego eso redundará pues que en su retorno a la actividad normal, incluso laboral, pues también será más corta.